una serie de propuestas para que esta Comisión impulse una nueva ley de economía social y sobre todo fomento a las cooperativas. Si ustedes están de acuerdo, yo lo convocaríamos a una próxima reunión de trabajo que nos exponga sus ideas, incluso mi propuesta sería que trabajáramos una iniciativa por parte de la Comisión de Economía en conjunto con el Ejecutivo en esta materia. En este sentido, también es otro argumento para desechar este dictamen y trabajar uno nuevo en esta óptica. ¿Está su discusión? Se consulta a las senadoras y senadores presentes si es de aprobarse el decreto por el que se expide una nueva ley general de sociedades cooperativas y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes general de sociedades mercantiles, orgánica de la Administración Pública Federal, del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores de Vivienda y General de Educación. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano. Así es, así es. Para proponer una conjuntamente y la elaboraremos entre todos, ¿sí? Muchas gracias. Gracias.